La estanquidad al aire es uno de los factores más importantes para conocer el comportamiento ambiental de un edificio. Afectará a su balance energético, a la calidad del aire interior y al confort de los usuarios. En esta presentación veremos por qué es importante y cómo se realiza su caracterización. El grado de estanquidad al aire de un edificio se puede definir a través de la tasa de infiltración, es decir, cuantificando la masa de aire que atraviesa la envolvente del edificio, tanto desde la atmósfera exterior a la interior, que en la situación de depresión, como en el sentido inverso, que será la situación de sobrepresión. Esta corriente de aire se desplaza de forma no controlada entre las dos atmósferas, a través de grietas y fisuras muchas veces no visibles, como pueden ser las fachadas, las cubiertas o incluso los huecos. El fenómeno de la infiltración del aire depende de una gran cantidad de factores, entre ellos las condiciones climáticas. Por ejemplo, la diferencia entre la temperatura interior y exterior del edificio, la dirección, la velocidad del viento, la geometría edificatoria o el diseño y las soluciones constructivas de sus elementos de la envolvente. Las fachadas y las cubiertas, fundamentalmente, por ser los más expuestos a la acción climática exterior. Y especialmente, la calidad de ejecución de estas soluciones constructivas. Este aspecto multiparamétrico, así como su carácter estocástico, al depender de gran medida de factores aleatorios asociados al proceso constructivo, complejiza en gran medida su predicción y modelización. La determinación del grado de estanquidad de los cerramientos del edificio es un aspecto crucial para conocer su comportamiento durante su vida útil. Su estanquidad al aire afectará tanto a las condiciones interiores de temperatura y humedad, así como a la calidad del aire interior y al transporte de contaminantes entre el exterior y el interior, y viceversa. Este intercambio de masas de aire influirá significativamente en las cargas térmicas del acondicionamiento de la atmósfera interior. La energía invertida tanto para calefacción como para refrigeración y, por tanto, en la eficiencia energética del edificio y su responsabilidad en las emisiones de dióxido de carbono asociados. El método más comúnmente aceptado para la evaluación de la estanquidad en la prueba de presurización y despresurización, conocida como Lower Door Test, consiste en la sucesiva presurización y despresurización del edificio con un ventilador colocado en una abertura exterior, ya sea una puerta o una ventana, mientras que unos sensores registran el cambio de presión y se evalúa el caudal de aire necesario para mantener una determinada diferencia de presión entre el interior y el exterior. Dicha diferencia de presión es inducida, con objeto de descartar los efectos climatológicos durante el proceso de movilidad. ¿Cuándo debe realizarse este ensayo? Este ensayo es obligatorio en muchos países de centro Europa para edificios de nueva construcción y es igualmente prescriptivo para la definición de certificaciones sobre eficiencia energética, como por ejemplo puede ser la PASIJAO. Sin embargo, no se requiere en la regulación española. Este ensayo es aconsejable durante la última fase de construcción del edificio, ya que, como veremos más adelante, este ensayo nos permite detectar posibles infiltraciones de aire no controladas ocultas tanto conjuntas de ventanas, puertas, falsos techos, cubiertas, tomas eléctricas, instalaciones, etc. La detección temprana de estas vías nos permitirán su sellado y corrección, logrando de esta manera mejorar la tranquilidad de los recintos. El equipo transportable Blower Door está compuesto por una estructura de aluminio y una lona para el sellado del hueco donde se vaya a instalar este equipo. Un ventilador que se sitúa en el hueco que dispone la lona, las aspas del ventilador son oblicuas para adaptarlo al ensayo de presurización o despresurización y este ventilador dispone también de unos diafragmas que sirven para mejorar el flujo de aire que pasará por el ventilador. En función de la presión que queramos conseguir, cuanto mayor es el hueco, mayor caudal pasará por él. Este ventilador se comanda y alimenta de energía a través de un regulador eléctrico, el cual permite ajustar su velocidad dependiendo del punto del ensayo requerido. Si se utiliza conjuntamente con un ordenador y un software específico, es posible realizar el ensayo controlado con múltiples puntos de diferencial de presión, lo que aporta serie completa de mediciones para determinar el flujo de aire, tanto en modo presurización como despresurización. En este software, para la realización del ensayo, se definen las condiciones morfológicas y ambientales que determinan las condiciones de contorno del mismo. Fundamentalmente, los datos identificativos, las condiciones que afectan a la densidad del aire y los parámetros definitorios de la geometría de los locales a ensayar. Es necesario establecer las condiciones generales que marcan el desarrollo del ensayo, tales como la norma reguladora de la prueba, así como límites y el número de puntos que se quiere en el análisis. Para realizar el ensayo, bajo las especificaciones de la normativa UNE EN 13829, que es la más común en Europa, se deben establecer las condiciones iniciales de trabajo, así como el tipo de ensayo. Esta es la pantalla de control del test, donde se mostrarán las medidas y datos instantáneos que se registran durante el desarrollo del ensayo. Se pondrá en funcionamiento el ventilador y el programa, de forma automática, ajustará su velocidad para conseguir diversas presiones. Comenzando en 70 Pa, tomará medidas sucesivas cada 5 Pa, cada vez a menor presión. Este conjunto de datos permite la construcción de una recta de evolución, donde se establece la relación entre el caudal de aire recirculado en metros cúbicos hora y los diferenciales de presión logrando en cada punto. Podemos observar los resultados finales de la prueba, donde se recogen los caudales conseguidos a diferencia de presión de 50 Pa, tanto para el modo de presurización como presurización. Una vez obtenido el caudal de aire, a esta presión es posible obtener los indicadores asociados a la morfología de los locales a 50 Pa de presión, como puede ser el número de cambios de volumen de aire por hora, que es uno de los parámetros más utilizados habitualmente para la comparación entre edificios al estar normalizados por el volumen del recinto a ensayar, así como los asociados a la superficie útil o a la superficie de fachada del edificio. Una aplicación complementaria a esta prueba es no solo la cuantificación del grado de estanquidad, sino la identificación de vías principales de fuga o entradas de aire. Para ello, generamos una corriente de despresurización y ajustamos su velocidad, de manera que asegure una entrada estable de aire exterior y así se procede a la inspección de la envolvente del edificio. Para localizar las vías de infiltración, pueden utilizarse un generador portátil de humo o una cámara termográfica. En esta secuencia se muestra cómo el humo generado penetra a través de la carpintería de la vivienda. Cuando queramos conseguir un valor determinado muy restrictivo, determinamos cuáles son los elementos del envolvente por donde se produce la mayor entrada de aire y vamos sellando de forma iterativa los distintos elementos y realizando el test para ver su incidencia en la entrada de aire. Para localizar las entradas de aire a través del envolvente mediante la termografía infrarroja, es necesario que se establezca un diferencial térmico de al menos 10 grados centígrados entre el interior y el exterior, ya que las vías de paso de aire se identifican por el efecto de alteración de las temperaturas superficiales de los elementos alrededor de estos huecos. En este caso, con un diferencial negativa, el exterior está más frío, el aire frío entrará por los huecos y dejará una huella térmica, reduciendo la temperatura de las paredes como podemos ver en esta imagen, a través del tambor de la persiana o el encuentro entre la fachada y la carpintería. Para finalizar, algunas conclusiones que parten de los estudios realizados por nuestro equipo de investigación desde el año 2010, en la actualidad disponemos de un elevado número de ensayos en todo el territorio andaluz. Los resultados habituales para viviendas en bloque son relativamente elevados, pudiéndose establecer una media en Andalucía en torno a las 7 renovaciones hora 50 pascales, aunque se identifican viviendas que arrojan resultados desde los 2,5 hasta los 15 renovaciones hora 50 pascales. Estos datos también reflejan una significativa variabilidad entre viviendas, en muchos casos entre viviendas que pertenecen al mismo conjunto edificatorio. Confiamos en esta producción haya resultado de su interés y utilidad. Muchas gracias. 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 Gracias.